Música Me conté en ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Me conté en ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Sentimiento Música Hace tiempo que mi vida no me veo amor Era porque dentro de mí yo llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más lo que arreí Llego dentro del castigo de no ser en este pie A ver si que ahora siento en ti He te perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo amar No puedo amar Vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Tienes perdido para siempre Tienes perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo amar No puedo amar Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Nuevamente para ti Rosa Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más No puedo más Vivir sin ti Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Y lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti Gracias, 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 gracias